La política de control de natalidad y la inclusión de los animales en el Plan Municipal de Gestión de Riesgo han sido los logros obtenidos por el concejal de Cúcuta, Víctor Caicedo, que dedica su vida a la protección de los seres sintientes. Hablamos con él sobre su gestión. Uno de ellos es la política de control de natalidad, que esperamos que dentro de pocos días se esté colocando en marcha en la ciudad de Cúcuta un programa de esterilizaciones gratuitas para estratos 1, 2 y 3, para animales que se encuentran en condición de calle, para animalitos que estén en albergues, hogares de paso, en refugio, que estén en planteles educativos. Caicedo dio detalles sobre lo que representa la inclusión de los animales en el Plan de Gestión de Riesgo. Esto hace que los seres sintientes también estén en el marco como vulnerables y se les pueda atender y ofrecer de manera digna una comprensión dentro de la gestión de riesgo en el municipio de San José de Cúcuta. Por otra parte, un tercer acuerdo municipal es la ruta de atención a animales. Esta atención se especializará en atender y garantizar el bienestar de los animales que han sufrido maltratos, vida en condición de calle, con incidencia de la comunidad general y organizaciones animalistas. Además, está cursando una propuesta en el Consejo para institucionalizar un día para los seres de cuatro patas. Institucionalizar el día de la solidaridad, la protección, el bienestar animal y a su vez crear la cartilla de protección animal en la ciudad de Cúcuta para que de manera transversal con la Secretaría de Educación podamos tener unos contenidos que le permitan a los niños y niñas y a nuestros jóvenes poder comprender, aprender más de manera pedagógica, cultural, sobre el cuidado de nuestros animales. Un trabajo incansable dedicado a aquellos seres que no pueden hablar pero que acompañan la vida de muchas personas, razón por la que Caicedo trabaja para brindarles atención, políticas de protección y seguridad.